Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una versión keto y low carb del tradicional, digamos que aperitivo, bruschetta que viene en pedacitos de pan, por encima un poco de tomate, albahaca, aceite de oliva, bueno, la versión de hoy va a tener berenjenas asadas de base delicioso, ya sea como acompañamiento o como un snack para compartir con toda tu familia en esta época. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Una berenjena mediana, sal, un tomate mediano, dos cucharadas de aceite de oliva, media taza de queso feta, albahaca fresca, sal y pimienta. Lo primero que voy a hacer es cortar la berenjena en rodajas o tajadas, esto es lo que va a reemplazar el pan en la tradicional bruschetta. Las berenjenas acá en Indonesia son un poco más delgadas y también son muy suaves. Esta berenjena yo no necesito ponerla en agua con sal, sin embargo, si ustedes están en otro lugar donde consiguen las berenjenas de piel más oscura, una vez saquen las tajadas, las van a dejar en agua con sal por lo menos 15 minutos y después las juegan bien. Pero por ahora, de acá, a mí no me gustan mucho las bases y saco tajadas. Listo. Vamos a pasar al sartén, en caso de que ustedes tengan parrilla, hacer esto a la parrilla les va a quedar excelente y de una vez voy a coger el tomate, que acá ya está limpio, y lo voy a cortar en la mitad porque este tomate, ya les muestro, también lo vamos a asar, en mi caso, al sartén. Así que vamos al fuego. Listo. Acá ya estamos en mi sartén, en mi sartén más grande. Lo que les decía, si ustedes tienen un asador o una parrilla, pueden asar todas las berenjenas de una vez y se van a demorar mucho menos. Yo, como lo hago en sartén, voy a usar una de las cucharadas de aceite de oliva a fuego medio, medio alto. Voy a dorarlas. Básicamente estoy buscando que queden suaves y desarrollen un poco de color por afuera. Después de más o menos 3-4 minutos por cada lado, ya están listas las berenjenas, voy a apagar el fuego y poner directo en el plato donde las voy a servir. Y ahora, en el sartén, lo vuelvo a prender, voy a poner los tomates, o el tomate realmente cortado por la mitad, hacia abajo, únicamente por unos 2 minutos, máximo 3 minutos. Quiero cocinarlo un poco, pero más que todo, quiero darle sabor un poco como a parrilla. Acá, pues, tenemos solo el sartén de hierro, pero va a funcionar bastante bien. Entonces, dejo esto unos 2-3 minutos y ya pasamos a armar las bruschetas. 3 minutos en el sartén bien caliente, entonces, bueno, esto con cuidado, pero queda bastante, digamos que dorado. Ahora lo que vamos a hacer, lo pueden dejar enfriar un poco, que es lo que yo voy a hacer para evitar esos jugos calientes del tomate. Lo voy a picar bien, bien, bien pequeño y vamos a seguir armando nuestras bruschetas. Listo ya con el tomate picado, ahora lo único que nos falta es picar un poco de albahaca fresca y vamos a estar listos para armar todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo súper fácil y rápido. 15 minutos tenemos listo este plato de principio a fin. Súmenle otros 15, si de pronto tienen que poner las berenjenas en agua con sal. Oigan, tip súper importante, cuando ponen las tajadas o rodajas de berenjena en agua con sal, juáguenlo o pásenlo por agua bien para que salga el exceso de sal que a veces nos pueden quedar un poco saladas las berenjenas. Como les comenté, para mí esto va a ser como un pasabocas para compartir en esta época de fiestas, aunque está delicioso para cualquier época del año. Entonces la porción que les voy a poner no es tan grande, como si fuera un pasabocas. Van a ser 6 porciones de esta receta completa. Acá les voy a dejar los macros por porción, pero si ustedes dicen como Manuela, esto es un almuerzo perfecto para mí, pues coman las porciones que sean adecuadas según sus requerimientos. Debo la parte más, más importante y emocionante que es probarlo. Me encantaría que hicieran esta receta así tal cual. El tomate, denle la oportunidad de cocinarlo porque sí cambia el sabor y el queso feta es un queso salado. Si no lo consiguen, usen el queso que más les guste. No pasa nada, pero si lo pueden hacer así tal cual o con queso costeño si están en Colombia, sé que les va a quedar muy bien. Entonces vean, incluso se puede coger fácil con la mano o con una servilletica. Buen provecho. Yo cuando hago así es que me gusta mucho. Deli, deli, deli. No les dé miedo que tanto el tomate como la berenjena cojan color, casi que se doren y ustedes dicen ¿será que esto se me está quemando un poquito antes de eso? Para que coja ese sabor como a parrilla así no tengan parrilla como yo y lo estén haciendo al sartén. Y si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a poder avisar cada vez que suba un nuevo video. Ya sea que estés iniciando la dieta keto buscando recetas, tal vez seas como yo, lleves años comiendo keto bajo en carbohidratos, se te acabaron las ideas. Este es el canal para ti. Subo dos videos nuevos casi todos los días. Quiero llevarte la mano en este proceso. Estoy 100% convencida que todos podemos tomar el control de nuestra salud física y mental por medio de la comida. Hablando de comida, abajo en la cajita de descripción siempre les dejo el enlace para mis libros de recetas. Ya tengo tres libros de recetas disponibles a la venta en todo el mundo. Son digitales, entonces los pueden comprar y descargar en menos de tres minutos. Tienen cientos y cientos de recetas en total para que vayan sumando a su repertorio y comen rico porque lo más importante yo creo con cualquier estilo de alimentación que escojamos que nos haga bien es disfrutar la comida, comer delicioso, arreglar un poco esa relación tormentosa que todos alguna vez o muchos alguna vez tuvimos con la comida. Entonces, bueno, gracias por ver el video completo. Si llegaste hasta acá me encantaría que pusieras el emoji de un tomate. Así sé que te gusta ver los videos completos. De verdad, me apoyas como no te imaginas cada vez que ves un video completo, cada vez que lo compartes, comentas y le das like. Muchas gracias si ya haces parte de este canal. Así que si te gustó el video dale like y nos vemos mañana. Chao.